¿Y qué onda? Nos amamos fuerte a los dos. Lolo me encanta, es un tierno, pero el hace es un bardo, no sé. Uy, ¿me das uno? Sí, sí. Te doy a Lolo. ¿Eh? ¿A Lolo? El último Veldent nos entrega... Presentamos Promo Justiciera. Vamos a hacer justicia por todas esas veces que tuviste que largarlo. Podés encontrar el vale otro dentro del pack. Hay miles y miles de Veldent de regalo. ¡Gracias!